Bueno, pues, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí para escuchar lo que les voy a comentar. Como comentaba Nacho, pues, efectivamente, presento a la Asociación de Fabricantes y Portadores de Maquinaria, pero voy a intentar, ya que, básicamente, todos los agricultores, no voy a dar una charla desde el punto de vista de los fabricantes, sino de lo que es la reacción que está teniendo el sector a las distintas restricciones que se está poniendo para la coerce de la maquinaria agrícola. Yo lo que os quiero hacer ver es el mensaje claro de que Castilla y León ha sido el mercado y sigue siendo el mercado más importante de maquinaria agrícola, por la importancia que tiene la agricultura y la agredería en esta comunidad. Para nosotros es un referente de cómo evoluciona. Y, desde luego, con las cifras que os voy a enseñar hoy vais a ver que, efectivamente, es la comunidad que está reflejando la situación actual de la agricultura, de la ganadería y de lo que es la maquinaria agrícola. Con estas cifras van a ser un poco tediosas. Simplemente quedaros con las evoluciones que os voy a enseñaros, porque también es bueno compararse, ver qué es lo que estoy haciendo yo, ver si yo puedo comprarme estas tecnologías que están mostrando mis compañeros o van a seguir mostrando que es el futuro de la agricultura, la mejora de la rentabilidad, de la productividad, de las exportaciones. Pero que, lamentablemente, no todos tenemos acceso a esas nuevas tecnologías. Y lo que voy a intentar transmitirles es por qué no tenemos ese acceso a estas nuevas tecnologías. Lo primero, cuando hacemos un análisis de cómo está el mercado, tenemos que tener en cuenta dos tipos de análisis. Primero, en las series temporales, que les voy a mostrar, es lo que ha ocurrido, es lo que nos muestra lo que puede ocurrir en el futuro. Y lo segundo, pero más complicado, que es lo que es que voy a intentar explicaros algunos puntos, es todas las variables que inciden en lo que es el mercado de la maquinaria agrícola. Básico, la producción agraria, la producción social, bien de la edad de los agricultores, de la estructura de las exportaciones, donde se va a votar. Los precios de los insumos, cuando me cuesta la semilla, los fertilizantes, los consumidores, los precios de las máquinas, por supuesto, que todos sabéis que están aumentando. Voy a intentar explicar por qué aumentan unas, unas aumentan para la nuestra productividad, otras mejoras, porque les obligan a nivel legislativo a introducir unas modificaciones que elevan el coste, principalmente los servicios de los transportes. Y luego, básicamente, también, el acceso a la financiación, las subvenciones y los impuestos. Lo primero, era una evolución rápida de lo que es la venta agrícola, que al fin y al cabo es lo que nos muestra cómo está la agricultura desde el punto de vista económico. La primera subvención, desde el año 2000, ha ido bajando en lo que es el porcentaje de la producción agrícola respecto al total del producto interior del producto en España. No es que haya bajado tanto, sino que hay unos sectores que tienen mayor facilidad para aumentar su importancia o su cuota dentro del PIB. Desde el año 2000 y 2005 están prácticamente en los mismos niveles, la renta agraria sube y baja, pero está más o menos en los mismos niveles. Y lo que nos indica es que el sector está estable, tiene futuro y que obviamente hay otros sectores que han tirado más, como la construcción, la industria, pero que también tienen mayores altivados. La agricultura en España y en el resto de países es un sector estratégico, es importante y ahora mismo es una situación más o menos estable. Lo suyo mejorar la productividad y también tener precio para aumentar esa renta. El problema que tenemos es que cuando sube la productividad, bajan los precios y así estamos continuamente. Eso es lo que nos va indicando que la renta más o menos va estable. Y en el caso de Castilla y León, aunque quiero saber muy bien, os he marcado en el año 2013, desde 2012 todavía en las dos funciones publicados, pero en todos los campos en los que se conjuntan para la renta agraria, estáis más o menos igual. Tanto en los plazos de la renta agraria, en la renta agraria animal, los consumos intermedios, que son los gastos que tenéis, y las subvenciones que están prácticamente iguales. De una manera, prácticamente, la situación que recién del respecto al total de España está más o menos estable. Sigue siendo un indicativo de la importancia que tiene el sector. Y otro tema muy importante, aunque no será también, es el porcentaje que suponen las subvenciones respecto a los ingresos de explotación o la renta agraria y las distintas medidas autónomas. La última barra es España, para que la estima llega hasta el 40% en lo que es subvenciones y renta. Para que veáis, aquí están las juntas de seguridad que están en el verde, unas subvenciones inferiores a lo que está en la renta, y acuérdate que tienen estas subvenciones para el futuro del sector. Esto como base. Paso ahora rápidamente a decir cómo ha evolucionado el mercado de la maquinaria agrícola en la ciencia de hoy respecto a cómo ha evolucionado en España. Por último, cinco grandes grupos de maquinaria. La maquinaria de aplicaciones de servicios sanitarios, la recolección, toda, pero básicamente está la de recolección de cultivos extranjeros, remolvimiento, la maquinaria de suelo, que es toda la maquinaria de preparación de terrenos, sembradoras y amoladoras, y los tractores. Aparece prácticamente todo, en comparación con España, en ROX, lo que es para crear la industria de producción. En el caso de los productos sanitarios, se ha elevado hasta un 500% la maquinaria usada, ha bajado la nueva, un 8,6%, en recolección ha bajado casi un 40% la maquinaria nueva, en remolvimiento se ha bajado un 10%, en suelo un 36%, en tractores un 4%. Lo último que tengo, más grado, es que el usado de importación ha subido del 25% y la comunidad autónoma, donde más se está creciendo este tipo de mercados. Con esto hay que decir, no es que la situación está mal, Castilla y León está mostrando lo que va a mostrar España en los próximos años para el resto de comunidades autónomas. Como decía, es el método más importante y es el primero que muestra los efectos que tenemos ahora mismo, lo que están sometidos los fabricantes y lo que están sometidos los agricultores en lo que es la demanda. Un aumento de la maquinaria usada y una reducción de la maquinaria nueva. ¿Por qué? Obviamente los tenemos todos, no aumentan los beneficios, los ingresos de la explotación y, sin embargo, aumentan los costes que tenemos en insumos y en maquinaria. No tenemos facilidad para acceder a la maquinaria nueva, que es la que nos hace mejorar la rentabilidad de nuestras explotaciones. Y, para que sepamos cuál es el porcentaje que supone el mercado de Castilla y León respecto a España, tenemos distintos grupos. Tenemos que seguir reduciendo la importancia. Ha habido otras comunidades autónomas que han ido aumentando su mercado de maquinaria, se ha ido mecanizando más que Castilla y León. Pero también no lo digo, también es un mercado que son más nuevos que Maquinaria y León. En los últimos años se ha mecanizado antes, ha habido una modificación de la maquinaria anterior y ahora mismo es la primera que está mostrando los signos negativos, como os digo, del mercado real. Y ahora un poco de maquinaria, para crear una evolución. Las escalas son las mismas para que veamos la parte de la izquierda en maquinaria nueva, la parte de la derecha en maquinaria usada, arriba en Castilla y León y abajo en España. En el caso de pulverizadores, vemos que ha habido más o menos la tendencia de aquí y el pancaria de la tendencia, más o menos en el mercado prestales, en el mercado de maquinaria usada, practiciendo un poco a poco de prácticamente no asistir, ahí apareciendo más en el mercado. En el caso de España, la tendencia se ve mayor, pero aquí la duda que tenemos es si de verdad se ha quedado más en mercado o es que se están inscribiendo más las máquinas. Como bien conocéis, hace unos años se avisó que iba a haber el trance de inspección entre los equipos en uso y se empezó a inscribir la maquinaria. En el exterior, hubo un incremento masivo de las inspecciones y lo vimos a la izquierda de todo, una barra muy alta, en la que se empezó a inscribir toda la máquina nueva y luego, al ver que se estaba retrasando este programa de inspecciones, pues obviamente se ha ido frenando también la inscripción de estas máquinas. Ya digo, no sé si el mercado está funcionando así o directamente, es que se compran pero no se inscriben, por lo tanto no aparecen desde atrás. En el caso este, en el que está en el contacto, vemos el rojo, en toda la zona va a ser igual, el rojo es la maquinaria nueva y el blanco es el usado. Veamos como también ha ido creciendo el mercado de maquinaria y comerciación que ha sido de hoy, en lo que es de las máquinas. Aunque sí que tenemos un efecto bueno, que es que el usado que se vende está entre los tres y cinco años de antigüedad. Por lo tanto, es un mercado también que está vivo, no como otros que va a estar viendo. En el caso de la remuneración, vemos presentamente los picos de las campañas. Sin embargo, como ha ido poco a poco bajando el volumen de la maquinaria nueva y sin embargo, a la derecha vemos que ha ido poco a poco subiendo. Aunque es un mercado que también está pesado y además con las tendencias prácticamente iguales al resto de España. En la maquinaria de la colección y la que es usado y nuevo, tenemos un 40 o 50% de reparto, porque el mercado también está bastante vivo y también se marca en las mismas del porcentaje de todas las máquinas que más se venden usadas, que son las de 6 a 10 años. Siguen siendo máquinas más o menos nuevas. El remolque, el resto que ya sigue orando, tenemos lo mismo que pasa con la colección, la tendencia de cada campaña, que marca los picos y tenemos un mercado más o menos estable, sin embargo, el usado va subiendo. Sin embargo, ese usado es muy antiguo. Prácticamente el 60% de los remolques que se venden usados, y ha sido que llega al 40 o 50% del mercado, tiene más de 20 años. Con los problemas que podemos tener después en ITVs, en circulación por carretera, en el mercado. En el caso de maquinaria de suelo, también hay una tendencia, el nuevo va bajando y el usado va a subir un poco. Sin embargo, en este tipo de maquinaria no tiene tanto efecto la legislación, los cambios legislativos que hay, y no absorbe esos aumentos de costes. Y por lo tanto, sigue siendo un mercado en el que la maquinaria nueva es bastante más, lo tiene mayor presente en el mercado que la maquinaria usada. Y también por la vida útil que tiene, entre otros datos. Aquí lo veo perfectamente, como se ve en la parte roja, lo que es el porcentaje de maquinaria nueva. Y también sigue siendo una maquinaria que cuando se compra usada, tiene una media de 3 o 5 años. Prácticamente el 20%, el 25%. Y luego el último punto, volviendo rápido, que es el caso de los tractores. El tracto de los tractores, obviamente, es el caso que se da más en toda España, es el caso de que en este cartil de León es prácticamente la misma que hay en España. Es una decisión de ahora mismo en esta administración con el mercado de tractores nuevos, y sin embargo, de tractores usados, que están instalados y que sigue subiendo año tras año. Vemos, arriba, no sé si se nota un punto de B, pero en el cartil de León, la parte de arriba, que es como de color verde, muestra el aumento por la cuota que tienen los tractores usados de importación en el mercado. Y también, un problema bastante grave que tenemos, que es el de los tractores usados, el 56%, de lo que se ve en más de 20 años. Creo que sería la otra jornada, si me invitan a participar, para hablar de todos los temas, los problemas que tenéis en ITV. No voy a entrar ahora mismo en el tema de las cabinas. Viva, estoy en León, que está siendo ahora mismo el centro de atención con este tema en las ITV, todos los problemas que tenéis. Esto hay que solucionar lo que sea o no como sea. Pero efectivamente, cuanto más antiguo es el tractor, más dificultades tenemos a día pasar las ITV. Y visto así rápidamente cuál es la situación que tenemos en el mercado, ver cuál es el futuro. En el futuro yo os hago unos comentarios basados en una encuesta que se hizo en la Comisión Europea en el año 2013, en el que se consultó a seis países europeos. ¿Cuáles serán sus intenciones de inversión en los próximos años, en el periodo 2014-2020? No. En las relaciones que hemos puesto, la media de vida de edad es inferior que la media que existe en las explotaciones. Se han buscado agricultores que son más pobres y se han buscado agricultores que tienen explotaciones más grandes. Por lo tanto, los resultados que voy a dar, a lo mejor no se ajustan tanto a la realidad y a la realidad del sector medio de España o de la Unión Europea. Lo que tengo aquí son los datos de lo que las ayudas que hayan recibido en estas explotaciones. Un 60% confirman que han recibido pagos directos en el año 2012, en el cuarto de la República del 2015. Y un 20% en el emiso de al lado, la media de ayudas de pagos directos cada año de 5.000 euros por el año 2012. Y luego, un 20% de ayudas de pago de desarrollo rural, de acuerdo con inversiones, con unas cuantías, para los cuatro años, hasta que hagas a los 30.000 y a los 40.000 euros. Para nuestra mayoría de quién está exponiendo. Lo que será confirmado es que el 56,5% de los impuestados pretende invertir en el mercado de 2020 y que los datos en España se ajustan prácticamente a la media, ya que el 57% de los agricultores impuestados van a invertir. Y la principal inversión que van a hacer es en manual. ¿Y cuándo se van a gastar en estos seis años? Unos 74.828 euros. Los tratamientos en inversiones van en tractores, pulverizadores, una o otra, los echaduras y remolos. Y cerca de un 22% no lo deciden en que van a 60%. Y ahora, antes de empezar a hablar de lo que son las restricciones, para que os hagamos una idea, porque el mensaje que yo os quiero lanzar, ya os digo, no es de que van las cosas mal, que os recalaba mal, que tenemos que meter más maquinaria nueva, ese no es el mensaje que quiero lanzaros. El mensaje que quiero lanzaros es que sepáis que lo que estáis sufriendo vosotros no está derivado de lo que quieran hacer los fabricantes. Los fabricantes lo único que hacen es cumplir lo que le están diciendo los políticos a nivel europeo, y eso se traslada en un aumento de coste que tenéis que acceder vosotros. Y en vuestra mano está llegar un momento y decir, hasta aquí hemos llegado, de momento el mercado lo está mostrando, no se está comprando tanta maquinaria nueva y se está optando por la maquinaria usada. Eso no es una elección que todo el mundo quiera, todo el mundo quiere comprarse un equipo nuevo, porque tenemos que ir más productivo y es más rentable, pero no tenemos otra opción. Y eso está claro en las respuestas que se dan a las motivaciones de las inversiones. ¿En qué quieren invertir los agricultores? ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de trabajo y para mejorar la calidad de la producción. Al mismo tiempo que mejorar rendimientos y, obviamente, reducir costes. Y, un porcentaje muy bajo, lo que pretende es mejorar la calidad de la clienta. Y en ese sentido es en lo que yo voy a orientar lo que Juan comentaré después. ¿Y cómo quieren financiar esas inversiones? Nos quedamos en la barra del medio, pero además de la maquinaria, la parte de la maquinaria son préstamos, hasta que al fin ha acabado financiación, la parte azul es subvenciones y la roja es el dinero de explotación. La azul es el porcentaje más grande, la parte de las subvenciones es la que es más necesaria o el porcentaje más alto. Pero lo que está haciendo es que a nadie nos gustaría o nadie querría tener que estar pidiendo subvenciones o depender de subvenciones o de financiación para renovar nuestros equipos, pero es lo que nos quiera. No hay otra alternativa. Lo que está haciendo es que las subvenciones también tienen que ser efectivas, no lo están haciendo tanto y es una cosa que también es una cosa naturalmente a mejorar. el aumentar la cuantía de las subvenciones y sobre todo el número de agricultores a los que pueden acceder a ello. Y esta diapositiva aquí es marco, que para nosotros es curiosa, no sabremos si es verdad o no es verdad, pero lo que marca es cuál es el papel de las ayudas de la PAC en las inversiones. La parte azul es la que dicen agricultores que han recibido ayudas y van a invertir, la ropa es la que no van a invertir. Aquí, como vemos, está prácticamente al 50%, 40-60%. Esto nos está indicando que las ayudas de la PAC tampoco son tan decisorias a la hora de tomar una inversión en maquinaria. No sabemos si es verdad o no, pero siempre estamos dependiendo de cómo van a ser las ayudas de la PAC, se van a aumentar, se van a disminuir, para saber si vamos a tener ese presupuesto para poder afrontar inversiones en maquinaria. Con estas respuestas, también acordaros que eran explotaciones más grandes, que era media, con agricultores más jóvenes y que tenían mayores ingresos. Pero aquí, al cabo, no queda claro si las ayudas de la PAC son decisorias para tomar la inversión o no. Lo que tenemos que hacer claro, lo que os he dicho, aquí hay que ver la cuantía de las ayudas, obviamente, si fueran superiores, pues obviamente sería más fácil ver la dependencia que tiene con las ayudas de la PAC para las inversiones. Y ya para finalizar, como no ha ocurrido demasiado, apuntaros los dos puntos que quería decir del tema de la acercación. El principal y el más claro que tenemos es el de las bases de emisiones en los tractores de la maquinaria autoproclosada. Como bien sabréis, durante estos últimos años, desde el año 2002, 2003 hasta ahora, que es lo que viene por delante, el mercado de tractores ha sido caracterizado por la introducción de distintas bases de reducción de emisiones. Que a nadie le interesaba, hablando de las funerales, no es una cosa que sea la primordial de que me vaya a comprar un tractor. No sé por qué comprarme un tractor el 31 de diciembre de un año, o el 1 de enero del año siguiente, me tiene comentarios precios, cuando el tractor es exactamente igual. Pues obviamente eso ha sido debido a la introducción, año tras año, en distintas categorías de potencia de tractores, las distintas bases de reducción de emisiones. ¿Y qué no había pasado? Porque para los políticos es muy sencillo decir que se quieren reducir las emisiones en la agricultura, tampoco se tiene muy claro porque el porcentaje de emisiones que emite la maquinaria en el sector rural, es mínima en comparación con el resto de emisiones, pero a nivel político queda muy bien decir que se quieren reducir, y por lo tanto se han querido que la maquinaria agrícola convertiera con los automóviles y que año tras año fuera reduciendo más, y más, y más, y más. Y como se suele decir en muchas charlas contra este tema, va a llegar un momento que los tractores y la maquinaria van a producir aire más limpio del que existe en la atmósfera, si seguimos así. Y eso con el coste que quiere. ¿Qué es lo que pasa? Que no existen, o cuando los políticos hablan de estas medidas, no ven si es efectiva o no es efectiva. En España tenemos, gracias a Dios, los datos del registro de maquinaria agrícola, y hemos podido hacer un análisis de cómo se está comportando la demanda de tractores, para intentar a nivel político, y ya no solamente digo como parte de los fabricantes, sino que vosotros también, de que podáis alzar la voz y decir, basta ya que esto no está teniendo efecto, y así ver cómo está relacionado, por ejemplo, esta es una tractoria de 100 caballos a 150 caballos, de cómo se está comportando el mercado. La línea azul que se ve en la fase 3A, la anterior, la fase 3B es la que está terminando ahora, porque había entrado en la fase 4. La fase 3B, la 3A, hay un poco a poco desapareciendo, pero no ha ido sustituyéndose por la patria B. Lo que ha ido aumentando continuamente, como lo que se ha visto en la línea negra, es el mercado de usado. Obviamente, no es viable hacer esas inversiones, simplemente por el cambio de decisiones de la fase, y lo que se está teniendo es aumentar el mercado de usado. Esto es lo que lleva, obviamente, a que tenéis que absorberse ese coste, y ese aumento de coste no es aportivo, en tanto que se está comprando, y la medida política no es efectiva, porque no se está reduciendo el nivel de emisiones en la infraestructura. De ahí, como estábamos viendo, el volumen de usados es unidad, y encima los actores no se dan porque el 55% o el 60%, siendo más de 20 años, pues sus actores emiten más emisiones que los datos de 5 o 10 años. Y ya para finalizar, en el caso de lo que son las asociaciones directas, como otra medida regulatoria en el nivel político, hemos marcado lo que ha sido la presencia o la importancia del plan IMAG del año 2014 para la formación de tractores, donde sabemos que ha tenido problemas en lo que es la aplicación, por la dificultad que tenía, y por el requisito que había principal de que el tractor usado tenía que tener la ITV pasada, cosa que es absurda, porque si lo que quieres es renovar un tractor que está obsoleto y que puede ser peligroso, no se lo pidas que tenga la ITV pasada porque no tiene ningún positivo. Va a decir, sobre todo, el valor de ese tractor en el mercado usado es superiores a la ayuda de la ciudad. Y esto, como ha reaccionado el mercado, pues efectivamente, se ha reaccionado de forma que no ha habido un impulso o un acercimiento del mercado. La tendencia ha sido prácticamente igual. Incluso se han comprado más factores usados de importación que los que se compraban con la ayuda del plan IMAG, y, por lo tanto, es necesario que, si se tienen cuentas, si se supieren hacer este tipo de ayuda a la agricultura, se pidan unas ayudas de cuarentena superior, unos presupuestos mayores, no podemos tener unos presupuestos de 100 millones de euros para ayudar a los agricultores a la renovación de los tractores, y volver a presupuestos no solamente para el tractor, sino para otros tipos de máquinas. Llevamos ya varios años tratando ayudas siempre al mismo vehículo con el otro tipo de máquinas, también necesitan también estas subvenciones para mejorar la productividad y la realidad de las cuarentena. Y con esto, doy por finalizar mi presentación, y muchas gracias. A ver, la segunda pregunta. ¿El plan que no viene de tractores se va a poner en marcha? ¿No? ¿Sólo lo va a parar para vehículos con la puesta de transportista? A ver, de las noticias que teníamos nosotros, efectivamente se ha creado un plan para vehículos de transporte, pero sí que se quiere hacer un plan mínima durante el año 2000. ¿Vale? Lo que no sabemos es todavía qué presupuesto va a tener. Aunque como vuelva a ser lo que había pasado, mal va. Y el problema que tenemos también es que no solamente tienen tractores, sino que tenemos que exactamente el distribuidor de puri, aplicadores a puri, tractadores y otros mismos demás. La diferencia es esta, pero todavía no sabemos si va a haber el presupuesto o vamos. Lo que también se ha anunciado es que había habido una firma entre los Ministerios de Fomento y Agricultura, Consejeros y Bancos, Nacionales, que ya no colocan inversiones, y una línea de transacciones de millones de euros para financiar. Pero no, pues, no son las autoridades. ¿Y me han pagado el plan del año pasado o todavía no han pagado? Pues, según tengo entendido también, y eso me ha decidido que forzar, forzar y forzar, pero también os quiero decir que no he sido opuesto del ministerio, de agricultura o por la marca de agricultura. Ha habido mucho apoyo para hacer esos pagos, pero ha sido desde la oficina del cambio MIMAN, que son los que tienen que tener el presupuesto para pagar lo del plan MIMAN. Y se estuvo forzando al final de año, porque estábamos a noviembre y prácticamente no se había pagado a nadie. Terminó el año, se habían llegado a pagar dos millones de los cinco, y estamos todavía en la espera de lo que pasa con nosotros. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos a José Ignacio de la Fuente, de SIFICTO, que nos va a contar un poco el sistema de recogida de efectos sanitarios que utilizaré yo. Buenos días a todos. Gracias, primero, a vosotros por la organización de la gimnada, y sobre todo gracias a ustedes por la presencia aquí, que sin ustedes no tendría sentido ninguna jornada. Lo que voy a intentar es presentarles un poco... ...